Básicamente lo que nosotros estamos haciendo después de 3 años de caída, de 18, 19 y 20, hemos recuperado el 21, y en función de las distintas actividades económicas vimos qué medidas teníamos que tomar. Es así que fuimos monitoreando los sectores económicos, esto es industria, comercio, construcción, energía, entonces a partir de ahí hemos decidido tener un reporte periódico para poder tomar decisiones, para llevar políticas públicas adelante, lo hicimos junto con la universidad, y lo vamos a hacer trimestralmente en un reporte del monitor económico, de tal manera que tengamos información precisa de cada uno de los sectores de la economía. El objetivo del monitor económico es que la facultad pueda brindar información, datos estadísticos, indicadores sobre la actividad económica provincial, sobre la actividad laboral, sobre las cuestiones de la pobreza, y sobre la distribución del ingreso. Creo que estos son elementos o indicadores muy importantes para la actividad económico-social de la provincia, porque contribuye a la formulación de políticas públicas, contribuye a la toma de decisiones también del Ministerio, creo que también contribuye esto a la definición de una política presupuestaria única que debería tener el presupuesto en sí, y donde tienda a corregir algunas desigualdades sociales que hay, y estos indicadores, estos informes que se van a producir desde la facultad, son un insumo muy importante. Nosotros estamos siendo un Estado previsible, equilibrado, con responsabilidad fiscal, para eso se requieren profesionales capacitados, y en ese marco hemos avanzado también con la Universidad Nacional, con ciencias económicas específicamente, para hacer una capacitación en tesorería, en contabilidad, en presentación de informes, en presupuesto, a todos los municipios de la provincia, los 60 municipios se están formando con nosotros, con los profesionales en este marco, así que esa es otra de las actividades de hoy, cierre de una de las formaciones que han finalizado. Dentro de esto, de lo que entendemos como economía del conocimiento, estos sectores que implican el crecimiento en la provincia, el agregado de valor a través del conocimiento y la tecnología, decidimos avanzar con varias acciones, dentro de esas acciones avanzar con los primeros mil programadores salteños, se inscribieron más de 7 mil, y es por eso que ahora está finalizando una corte, y vamos a firmar para continuar con esta formación, ya sea de más chicos y de nuevos programas, y de más niveles, porque vemos que es un éxito, porque vemos que es una formación que tiene mucha salida laboral, porque vemos que es el presente y el futuro, con lo cual vimos que es un éxito, por lo tanto vamos a continuar con esta formación. Esta es una actividad que ya venimos trabajando de hace tiempo, con el tema del fortalecimiento de lo que es la actividad financiera municipal, sabemos que como actividad financiera pública, en este caso el municipio, está basada en ciertos principios constitucionales, y de las cartas magnas, y de ciertos principios que hacen a la normativa de la actividad financiera, que es muy importante porque esto va a producir un fortalecimiento en las áreas de actividad financiera que tienen, en este caso los municipios, con un proceso de capacitación muy importante.